¿Te das cuenta que no te favorece? ¿Te das cuenta que no te favorece? Otro golpe a Pamela David tras el papelón con Norma Leandro Ayer, Pamela David y sus panelistas fueron las destinatarias de varias críticas por un tenso cruce que mantuvieron con Norma Leandro, a quien cuestionaron por sus palabras sobre el escándalo entre Valeria Vertuxey y Ricardo Darín. ¿Qué pasa con Norma Leandro? ¿Qué le faltaron el respeto a la galardonada actriz, que protagonizó la primera película argentina que ganó un Oscar?. Por eso, en una foto que publicó posteriormente al programa, los seguidores le siguieron recriminando por la actitud que tuvo con la actriz que habló en su programa. ¿Qué pasa con Norma Leandro? ¿Qué pasa con Norma Leandro? Pero no solo eso, también citicaron furiosamente la expresión con la que operiese la imagen, haciendo truchita para sus seguidores en las redes sociales. ¿Qué pasa con Norma Leandro? Muy desubicada estuviste con Norma Leandro, sobrándola en el reportaje, poniendo caras, de cuarta punto ella una señora actriz se rebajó a escuchar a vos y tu equipo, gente que inventa fuentes y no saben cómo sostenerla punto no tenés tarjet de falta demasiado. ¿Qué pasa con Norma Leandro? Coma le reprochó una en la foto. ¿Qué pasa con Norma Leandro? Fuiste muy irrespetuosa con Norma Leandro. ¿Qué pasa con Norma Leandro? La trataste de vieja y además no se ponen caras cuando la otra persona habla. Desagradable, consideró otra. Luego, otra se metió con la pose y la destrozó. ¿A los 50 foto con trompa? Signo de interrogación coma la cuestionó. Irrita a esta chica. ¿Se agarró esa costumbre de hacerse la bebita y gesticular como gata alzada? Espantosa. Hace rato deje de verla. Irrita. Disparó otra. ¿No te das cuenta que no te favorece hacer trompa? Tienes muy malos labios, la critico una tercera. Basta de hacer caras y gestos. Cuando te poncha la cámara.Siempre haces el mismo gesto sacando trompa.Vos soñaste y se te dio, deslizó otra usuaria. ¿A vos qué te parece? ¿A vos qué te parece?